El 24 de noviembre de 1932 se inauguró la radio en Manzanillo con el nombre de Radio Granma, una emisora que desde su surgimiento ha sido la voz de la ciudad del Golfo. A diario se cuelan las casas de los manzanilleros para informar, entretener y hacerle compañía a sus fieles oyentes. La casa radial posee grandes profesionales, una mezcla de experiencia y juventud que hacen de su trabajo un atractivo para todo tipo de público. La tradición de hacer radio de nuestra emisora, no solamente por sus 89 años, sino por una calidad de trabajo sostenido a lo largo de todos esos años, representa un reto todos los días, pararse en el máster, pararse delante de los micrófonos y saber que tu impronta, que las decisiones que tome, sobre todo en los programas en vivo, van a determinar que los oyentes se queden pegaditos en el dial, al lado de lo que estamos haciendo. Y por otro lado, es una satisfacción enorme. Radio Granma es una emisora comunitaria y así ha reflejado su labor durante sus 89 años, dando cobertura a los acontecimientos políticos, culturales y sociales más importantes del territorio. Siento que la radio es un ser social que va evolucionando y eso he percibido durante este tiempo de trabajo en esta emisora, que ha sido muy fructífero, que ha ido cambiando con los tiempos y eso es muy importante, el tratamiento de todos los temas que competen no solo a nuestra ciudad, sino al país, a nivel nacional, por supuesto, y a nivel internacional. Nosotros vamos de la mano con la realidad que vivimos. La perla del Guacanayabo siente orgullo de su radio, de la inmediatez, la utilidad, el amor y la confianza que brindan sus profesionales. La amo apasionadamente y pienso estar aquí hasta que mis fuerzas me den, hasta que mi intelecto y mi salud me lo permita, porque soy una mujer de radio. Guilán Sánchez y Clodera Shea Hernández Reina en directo.